El nuevo presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, consideró el miércoles alta la posibilidad de enfrentamientos militares fronterizos con Corea del Norte. Moon, investido la semana pasada, alertó que los programas balístico y nuclear de Corea del Norte avanzan rápidamente, pocos días después de que Pyongyang probara un misil de un alcance al parecer sin precedentes. No toleraré nunca las provocaciones del norte y sus amenazas nucleares, indicó Moon, instaurado a sus fuerzas armadas a adoptar una posición defensiva infalible. Corea del Norte y Corea del Sur siguen técnicamente en guerra porque el conflicto de 1950 al 53 terminó en un armisticio y no en un tratado de paz.